La selección mexicana se ha empezado a encontrar con imponderables, con situaciones inesperadas fuera de su control. Esta temporada o esta pretemporada, este campamento que está realizando de acondicionamiento físico, ha empezado a arrojar a jugadores con malestares musculares, algunos con algunas lastimaduras un poco más preocupantes que les ha llevado a estar dos o tres días inactivos, incluso una semana. Sin embargo, aparentemente la referencia más grave es la lesión de Miguel Zabá. Obviamente el Vasco Aguirre ha sido cuestionado por esta pretemporada que uno se pregunta si tendría más riesgos esto que se está llevando a cabo o dejarlos a los jugadores que siguieran cumpliendo dentro del torneo mexicano con su equipo. Es decir, en el caso de Miguel Zabá, por ejemplo, estar activo con el Morelia en la liguilla y seguramente el Morelia emitirá alguna molestia por esto. Sin embargo, que quede claro que este trabajo de acondicionamiento físico que ha vivido la selección es imprescindible. Es decir, el jugador mexicano, que ya lo hemos establecido aquí, no es el más fuerte, no es el más hábil, no es el más inteligente, no es el más habilidoso, no es el más disciplinado tácticamente, no es el jugador que tiene además la habilidad para leer en el terreno de juego lo que está pasando. Pero con ese poquito que tiene de cada una de esas virtudes, insisto, porque no llena a plenitud ninguno de los requisitos, alcanza para darle problemas a los grandes equipos del fútbol mundial. Por eso es imprescindible que el jugador mexicano llegue en condiciones físicas óptimas. Eso es lo que le permite, a final de cuentas, cuando llegue a un mundial, enfrentar equipos que no tienen el fondo físico necesario o suficiente para lo que les va planteando esta competencia. Así pues, la única forma de que México pueda, como ha ocurrido en otras copas del mundo, ser un dolor de cabeza es con esa capacidad, ese volumen físico, esa gasolina extra con la que finalmente puede estar de tú a tú prácticamente con cualquier equipo del mundo. Esto lo hemos visto. Vimos cómo enfrentó, por ejemplo, a Italia y que la hizo retresoder y que recordamos todavía cómo los jugadores de Italia le decían a los mexicanos, hey, esto ya se acabó, los dos estamos clasificados a la siguiente ronda, ya no ataquen. Y esto, viniendo de jugadores italianos, obviamente refleja la desesperación que ellos vivían. Otro caso puntual, por ejemplo, es el que pudimos vivir en el caso de México contra Argentina dentro de la Copa del Mundo del 2006. México fue dominando todo el partido. Lamentablemente, ese golazo de Maxi Rodríguez, que no ha vuelto a marcar uno de factura semejante o de manufactura semejante, le dio la victoria al equipo de Argentina. Así pues, el futbolista mexicano tiene que encontrar en esa capacidad física lo que no tiene de dotes futbolísticas por nacimiento, por naturaleza. Entonces, seguramente habrá bajas en el camino. Esta de Miguel Zaval, las molestias que ha tenido tanto Chicharito Hernández, como en su momento Torrado, como en su momento Efraín Juárez, como en su momento otros jugadores de la selección. Pero si no se llega con ese fondo físico, insisto, es imposible siquiera que México aspire a pasar a la siguiente ronda. Esto lo hemos visto históricamente y, lamentablemente, siempre habrá víctimas en todo este proceso. Y habrá también quienes se quejen, pero tienen que entender eso. El jugador mexicano no es mejor que ninguno si no tiene la capacidad de tener un recorrido de kilometraje mayor que el resto de las elecciones nacionales.